¿Qué tal amigos? Soy Ed Cavalier de Afterly Next Spanol.com Hoy les tengo una rutina para hombros No tengo voz, pero no importa porque no la necesitamos para hacer esto Los pondré a trabajar Tengo 4 ejercicios para que hagan Vamos a cambiar de posición con el cuerpo De estar sentado sobre el trasero Créeme, ahí también vas a estar trabajando Hasta de rodillas y de pie Y debido a esos cambios serás capaz de continuar sacando repeticiones Y hacer los ejercicios de esta rutina continua Y por cierto, tienes dos opciones Trabajar de abajo hacia arriba O de arriba hacia abajo Necesitas un par de mancuernas O 3 pares de mancuernas Bajando 10 libras en el peso de forma secuencial En mi caso, son de 30 libras, 20 y 10 Dicho eso, permíteme llevarte paso a paso a través del dolor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.